Adrián Rodríguez Gómez fue declarado como responsable de cometer los delitos de homicidio, hurto y portación ilícita de arma permitida, por lo que se le condenó a 13 años y un mes de prisión. La sentencia fue dictada en los tribunales de Golfito. Durante el debate, la Fiscalía demostró que el 12 de marzo de 2018 el imputado llegó a la casa de Karen Vanessa Jiménez Arguedas, en la zona de Pavón de Golfito. Quedó también comprobado que Rodríguez aprovechó que la víctima estaba sola y utilizó un arma punzo cortante para causarle dos heridas a la ofendida a la altura del cuello. La Fiscalía también probó que producto de la lesión, la mujer falleció. La prueba portada reveló que tras asesinar a Jiménez, el imputado se apoderó del celular de la ofendida y se retiró de la casa. Ese mismo día, en horas de la tarde, el sentenciado fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública, cuando se encontraba en la localidad de Pilón. Durante una revisión, la policía le decomisó al imputado un arma de fuego.